Las tortas gigantes de la Ciudad de México, de la mera capital, oigan y vean como van preparadas Primero llevan su camita de mayoneta obviamente, y esta es de pollo con su costrita de queso Oigan, una chulada y me encanta, vean como las envuelven como si fuera un caramelo o un tamal Vean nomas, ahí le da la vueltecita, como de que no, y ahí quedó Ahí van a dar la otra tortita, ahí le ponen igual la hojita, le da la vueltecita Y así quedan, estamos aquí en Tortas Gigantes La Villa, los número uno Donde preparan estas mega tortas tradicionales, clásicas, gigantes Que todos conocemos aquí en la Ciudad de México, oigan, que aparte de gigantes, están riquísimas Vean nada más, oigan, y aquí van a preparar otra, chequen esto, como quedan las capas Como una cebolla, por capas, como de que no Esta va a ser de pastorcito con su quesongo, igual su costrita, su piernita española Su milanesita, como de que no, y ámonos Vean esto, como quedó esta majestuosidad, oigan Ahí procede a envolverla, y ahora sí la falta de la mitad Para que veamos como quedó por dentro, ya no se digan A comer, se ha dicho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!